...por haber sido cometida por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescritas por la ley. ¡Gracias! ¡Vamos compañeros más fuerte, que nos escuche ese cagón! ...por haber sido cometida por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescritas por la ley, por mediar violencia y amenazas, como así también por su duración de más de un mes, en concurso ideal con la imposición de tormentos. ...reiterados en 89 ocasiones que concurren en forma real entre sí y por las que debe responder en calidad de coautor que da unificado. A Pablo Pavich, Adriana Claudia Marandet, Roxana Victoria Giovannoni, Teresa Alice Israel, Claudio Rodolfo Cuellar, Marcelo Gustavo Daelli, Daniel Alberto Dinela, Electra Ilene Lareu, Jorge Rafael Belauti Guerrera, Jorge Alberto Allega, Ana María Cariaga, ...Liana Clelia Fontana, Miguel Ángel Lagostino, Osvaldo Juan Francisco Lavalle, Delia María Barrera y Ferrando, Hugo Alberto Escuchari Belisi, Daniel Eduardo Fernández, Pedro Miguel Antonio Banrel, Juan Carlos Ceoane, Juan Carlos Guarino, María Elena Varela, León Gaznac, Mirta González, Juan Carlos Fernández...